Solo me gusta pasear, si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar, solo cuando tu me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti Ya la echo de menos, ya la echo de menos Y ya no sé dónde estarás, no sé si vienes o si vas A mí esta pera se me hace mala, mala, mala Por aquí sigue todo igual